En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. He aquí una asura que hemos revelado e impuesto. En ella hemos revelado a leyes claras. Quizás así os dejéis amonestar. Flagelad a la fornicadora y al fornicador con cien azotes cada uno. Por respeto a la ley de Alá, no uséis mansedumbre con ellos, si es que creéis en Alá y en el último día, y que un grupo de creyentes sea testigo de su castigo. El fornicador no podrá casarse más que con una fornicadora o con una asociadora. La fornicadora no podrá casarse más que con un fornicador o con un asociador. Eso les está prohibido a los creyentes. A quienes difaman a las mujeres honestas sin poder presentar cuatro testigos, flageladles con ochenta azotes y nunca más aceptéis su testimonio. Esos son los perversos. Se exceptúan aquellos que después se arrepientan y se enmienden. Alá es indulgente, misericordioso. Quienes difamen a sus propias esposas sin poder presentar a más testigos que a sí mismos, deberán testificar jurando por Alá cuatro veces que dicen la verdad. E imprecando una quinta maldición de Alá sobre sí, si mintieran. Pero se verá libre de castigo la mujer que atestigua y jurando por Alá cuatro veces que él miente. E imprecando una quinta la ira de Alá sobre sí, si él dijera la verdad. Si no llega a ser por el favor de Alá y su misericordia para con vosotros y porque Alá es indulgente, sabio. Los mentirosos forman un grupo entre vosotros. No creáis que se resolverá en mal para vosotros, antes al contrario en bien. Todo aquel que peque recibirá conforme a su pecado, pero el que se cargue con más culpa tendrá un castigo terrible. Cuando los creyentes y las creyentes lo han oído porque no han pensado bien en sus adentros y dicho, es una mentira manifiesta. Si no llega a ser por el favor de Alá y su misericordia para con vosotros en la vida de acá y en la otra, habríais sufrido un castigo terrible por vuestras habladurías. Cuando las habéis recibido en vuestras lenguas y vuestras bocas han dicho algo de que no teníais ningún conocimiento, creyendo que era cosa de poca monta, siendo así que para Alá era grave. Cuando lo habéis oído, ¿por qué no habéis dicho, no tenemos que hablar de eso? Gloria a ti, es una calumnia enorme. Aláus exhortas, si sois creyentes, a que nunca reincidáis. Aláus aclara las aleyas, Alá es omniscente, sabio. Quienes deseen que se extienda la torpeza entre los creyentes, tendrán un castigo doloroso en la vida de acá y en la otra. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Si no llega a ser por el favor de Alá y su misericordia para con vosotros, y porque Alá es manso, misericordioso. Creyentes, no sigáis las pisadas del demonio. A quien siga las pisadas del demonio, éste le ordena lo deshonesto y lo reprobable. Si no fuera por el favor de Alá y su misericordia para con vosotros, ninguno de vosotros sería puro jamás. Pero Alá purifica a quien él quiere. Alá todo lo oye, todo lo sabe. Quienes de vosotros gocen del favor y de una vida acomodada, que no juren que no darán más que a los parientes, a los pobres y a los que han emigrado por Alá, que perdonen y se muestren indulgentes. ¿Es que no queréis que Alá os perdone? Alá es indulgente, misericordioso. Malditos sean en la vida de acá y en la otra quienes difamen a las mujeres honestas, incautas pero creyentes. ¿Tendrán un castigo terrible? El día que sus lenguas, manos y pies atestiguen contra ellos por las obras que cometieron. Ese día, Alá le retribuirá en su justa medida, y sabrán que Alá es la verdad manifiesta. Las mujeres malas para los hombres malos, los hombres malos para las mujeres malas, las mujeres buenas para los hombres buenos, los hombres buenos para las mujeres buenas. Estos son inocentes de lo que se les acusa. Obtendrán perdón y generoso sustento. Creyentes, no entréis en casa ajena sin daros a conocer y saludar a sus moradores. Es mejor para vosotros. Quizás así os amonestar. Si no encontráis en ella a nadie, no entréis sin que se os dé permiso. Si se os dice que os vayáis, idos. Es lo más correcto. Alá sabe bien lo que hacéis. No hacéis mal si entráis en casa deshabitada que contenga algo que os pertenece. Alá sabe lo que manifestáis y lo que ocultáis. Dí a los creyentes que bajen la vista con recato y que sean casto. Es más correcto. Alá está bien informado de lo que hacen. Y dí a los creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas y no muestren más adorno que los que están a la vista, que cubran su escote con el velo y no exhiban sus adornos sino a sus esposos, a sus padres, a sus suegros, a sus propios hijos, a sus hijastros, a sus hermanos, a sus sobrinos carnales, a sus mujeres, a sus esclavas, a sus criados varones fríos, a los niños que no saben aún de las partes femeninas, que no batan ellas con sus pies de modo que se descubran sus adornos ocultos. Volveos todos alá, creyentes, quizás así prosperéis. Gracias. Gracias. Casad a aquellos de vosotros que no estén casados, y a vuestros esclavos y esclavas honestas. Si son pobres, alá les enriquecerá con su favor. Alá es inmenso, omnisciente. Gracias. Que los que no puedan casarse, observen la continencia hasta que alá les enriquezca con su favor. Extended la escritura a los esclavos que lo deseen, si reconocéis en ellos bien, y dadles de la hacienda que alá os ha concedido. Si vuestras esclavas prefieren vivir castamente, no les obliguéis a prostituirse para procuraros los bienes de la vida de acá. Si alguien les obliga, luego de haber sido obligadas, alá se mostrará indulgente, misericordioso. Os hemos revelado a leyes aclaratorias, un ejemplo sacado de vuestros antecesores y una exhortación para los temerosos de Alá. Alá es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz es comparable a una hornacina en la que hay un pábilo encendido. El pábilo está en un recipiente de vidrio, que es como si fuera una estrella fulgurante. Se enciende de un árbol bendito, un olivo que no es del oriente ni del occidente, y cuyo aceite casi alumbra, aun sin haber sido tocado por el fuego. Luz sobre luz. Alá dirige a su luz a quien él quiere. Alá propone parábolas a los hombres. Alá es omniscente. Alá. En casas que Alá ha permitido erigir, y que se mencione en ellas su nombre, en ellas le glorificarán mañana y tarde. Hombres a quienes ni los negocios ni el comercio les distraen del recuerdo de Alá, de hacer la zalá y de dar el azaque. Temen un día en que los corazones y las miradas sean puestos del revés. Para que Alá les retribuya por sus mejores obras y les dé más de su favor. Alá provee sin medida a quien él quiere. Las obras de los infieles son como espejismo en la llanura. El muy sediento cree que es agua, hasta que cuando llegando allá no encuentra nada. Sí encontrará en cambio a Alá junto a sí, y él le saldará su cuenta. Alá es rápido en ajustar cuentas. Alá. O como tinieblas en un mar profundo, cubierto de olas, unas sobre otras, con nubes por encima, tinieblas sobre tinieblas. Si se saca la mano, apenas se la distingue. No dispone de luz ninguna aquel a quien Alá se la niega. ¿No ves que glorifican a Alá quienes están en los cielos y en la tierra, y las aves con alas desplegadas? Cada uno sabe cómo orar y cómo glorificarle. Alá sabe bien lo que hace. El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá. Es Alá el fin de todo. ¿No ves que Alá empuja las nubes y las agrupa, y luego forma nubarrones? ¿Ves entonces que el chaparrón sale de ellos, hace bajar del cielo montañas de granizo, y hiere o no con él, según quiera o no quiera. El resplandor del relámpago que acompaña deja casi sin vista. ¡Gracias! Alá hace que se suceda en la noche y el día, sí, hay en ello motivo de reflexión para los que tienen ojos. Alá ha creado a todos los animales de agua. De ellos unos se arrastran, otros caminan a dos patas, otros a cuatro. Alá crea lo que quiere. Alá es omnipotente. Alá es omnipotente. Hemos revelado a leyes aclaratorias. Alá dirige a quien él quiere a una vía recta. Y dicen, creemos en Alá y en el enviado, y obedecemos. Pero luego, después de eso, algunos de ellos vuelven la espalda. Esos tales no son creyentes. Cuando se les llama ante Alá y su enviado para que decida entre ellos, he aquí que algunos se van. Cuando les asiste la razón, vienen a él sumisos. ¿Tienen acaso el corazón enfermo? ¿Dudan? ¿Temen acaso que Alá y su enviado sean injustos con ellos? Antes bien, ellos son los injustos. Cuando se llama a los creyentes ante Alá y su enviado para que decida entre ellos, se contentan con decir, oímos y obedecemos. Esos son los que prosperarán. Quienes obedecen Alá y a su enviado, tienen miedo de Alá y le temen. Esos son los que triunfarán. Han jurado solemnemente por Alá que si tú se lo ordenas, sí que saldrían a campaña. Di, no juréis. Una obediencia como se debe. Alá está bien informado de lo que hacéis. Di, obedeced Alá y obedeced al enviado. Si volvéis la espalda, él es responsable de lo que se le han cargado y vosotros de lo que se os han cargado. Si le obedecéis, seguís la buena dirección. Al enviado no le incumbe más que la transmisión clara. A quienes de vosotros crean y obren bien, Alá les ha prometido que ha de hacerles sucesores en la tierra, como ya había hecho con sus antecesores, y que ha de consolidar la religión que le plugo profesarán, y que ha de trocar su temor en seguridad. Me servirán sin asociarme nada. Quienes después de esto no crean, esos son los perversos. Hacer la salada. No creas, no, que los infieles puedan escapar en la tierra. Su morada será el fuego. ¡Qué mal fin! Creyentes, los esclavos y los impúberes en tres ocasiones deben pediros permiso, antes de levantaros, cuando os quitáis la ropa al mediodía y después de acostaros. Son para vosotros tres momentos íntimos. Fuera de ellos, no hacéis mal, ni ellos tampoco, si vais de unos a otros, de acá para allá. Así os aclara Alá las alejas. Alá es omnisciente, sabio. Alá es omnisciente. Cuando vuestros niños alcancen la pubertad, deberán pedir permiso como hicieron quienes les precedieron. Así os aclara Alá sus alejas. Alá es omnisciente, sabio. 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 El ciego, el cojo, el enfermo, vosotros mismos, no tengáis escrúpulos en comer en vuestras casas o en casa de vuestros padres o de vuestras madres, en casa de vuestros hermanos o de vuestras hermanas, en casa de vuestros tíos paternos o vuestras tías paternas, en casa de vuestros tíos maternos o de vuestras tías maternas, en casa cuyas llaves poseáis o en casa de un amigo. No tengáis escrúpulos en comer juntos o por separado. Y cuando entréis en una casa, saludaos unos a otros, empleando una fórmula venida de Alá, bendita, buena, así os aclara Alá las alellas, quizás así comprendáis. Gracias. 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 Gracias.